¿Cuál es el mensaje que te da esta victoria importante? Primero que todo, buenas tardes. El trabajo en equipo es muy importante. Mira, a pesar de que el clima está un poco difícil, pues se logró concretar con el resultado que queríamos. Incluso estábamos en una quinta posición, disputando justamente con ellos para poder alcanzar los primeros puestos y poder entrar a la siguiente etapa. Dos goles vitales de tu parte y te consideramos el jugador del partido y te entregamos la figura del partido, Vesquera Evisa. Y la pregunta es, ¿para qué está el cuadro de construcciones civiles? ¿Para qué está? La verdad es que está para campeonar, llegar a instancias finales y posiblemente levantar la Copa, que es lo que todos esperamos. Hay equipos muy complicados, el caso de Copa. ¿Qué te parece el segundo tiempo que mostró Copa como rival como tal? No, desde el primer tiempo fue un rival muy difícil, como todos los que están jugando acá. Nos complicó un poco las salidas y bueno, lo logramos controlar, que fue lo importante. Ahora, el cuadro de civiles, ¿qué es lo que lo caracteriza? El juego colectivo, las individualidades que cada jugador tiene, sus destrezas y bueno, no caer tan rápido en la adversidad. Así que tratar de conseguir la victoria lo más rápido posible. Ahí está Diego Moreira, vamos ahora.